Me murió el santo, vine a Canaima por darle gratitud por lo que, por mi afucción Y vine, quiero que cierre los ojos y se hable los manos, todos tienen que ser agradecidos Piensa en lo más bonito que te ha pasado en la guerra No hables ni hables los ojos Regalo en la sabedad No hables los ojos todos Es el regalo que te está dando en la sabedad Esto es una donación Para ti, para tu familia Ahí están las chupetas que son las niñas Aquí estoy con la peregrina Beatriz y el nazareno de la misericordia Haciendo su donación de alimentos Alabado sea Señor Alabado sea Amén